En un grupo de jóvenes, siempre habrá un cerebro, un atleta, una solitaria, una princesa, un rebelde. Se van a agredir. A conocer. Y luego, serán inseparables. La película que cambió la manera de contar historias sobre adolescentes. El Club de los Cinco, el domingo 2 de septiembre, por TCM.